Este es el palo de Brafi. Este es... Y la tinta ahí la pone? No, saco los palos. Aquí están los palos estos. Este le echo alcohol y... vinagre. Y sale la tinta? Y esa es la tinta que sale? Con alcohol y vinagre? Si, con alcohol y vinagre. Es rojizo. En cantidad igual le echas? No, a veces que... Depende. Este. Y este es... Este es el... Este también es palo de Brasil. Este es... La tinta de... Granada? De granada esta. Aquí le echo pura agua. Una mínima parte de agua. Y el sangregado. Le ponen la fruta a la granada? No, la pura cáscara. Esta es la tinta del mezquito. Si. Esta es la tinta del mezquito. El le echo la cáscara? Si. A veces la hiervo. Con otras cosas. Este es... No se si es sangregado. Si, si. Si realizamos una fiesta. Si, como no. Este es... Este es otro tipo de... Este es una fruta del monte. Pero esta no me sirvió. Esta es tinta de sangregado. Y aquí estuvieron todos. Sangregado. Con agua? Si. Te voy a traer. A donde está el cola.